Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres, sin domicilio. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres, sin domicilio. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres, sin domicilio. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres, sin domicilio. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres, sin domicilio. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres, sin domicilio. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres, sin domicilio. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres, sin domicilio.